Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 2 de Never Alone, Kishima... Kishima... Mejor lo dejamos en Kishima porque lo otro ya es un poco complicado. Vamos a continuar con la campaña por donde lo habíamos dejado. Cuando... Se había prendido fuego... Tiene... tiene bigote y... Sí... Uno contra diez y gana él, eh... Menudo poder tiene la gente de aquí, ¿no? Tienen unos cojones grandes Les viene un tío con un zapato en la mano A amenazarles y se dejan amenazar Y no sé, no... ¡Psh! ¡Psh! Vamos, FiveFox ¡Hombre! Es que... ¿Qué era eso? Espera, espera Creo que puede usar el viento Ya, me quedé a medias Me quedé a medias, dude ¡Ahora! ¡Hostia, que me mato! Que mato al pobre Fox Al pobre FireFox Pero baja ¡Liña! ¿Que no te vas a morir? ¿O sí? No, no, ves, está viva A ver si por aquí hay algo No, no hay nada ¡Sigamos! ¡Sigamos! Oye, pero... Olé los cojones del tío, ¿eh? Que prendió fuego a una aldea En... O sea, en el Ártico Aquí, en el Polo Norte O en el Polo Sur Donde estemos En Alaska Estamos por Alaska, ¿no? Pues, oye Premio ¡Premio! Un crack, ¿eh? Un crack ¡Eh! Macarena Va, ven pa' acá Ven pa' acá Sube Por aquí Gracias Gracias Espíritu Arigato ¡Hostia! What the fuck Ah, que pensaba Que era una cueva, tío Y estaba dándole pa'lante ¡Oh! ¡Qué hojasos! Este es el hombre El búho No, no tiene un relato Seguimos Después de esta inhóspita conversación De la cual no me he enterado un carajo Esto es un relato El latido de la comunidad Que veremos más adelante ¡Firefox! ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! Muy bien Ese Foxy Ese Firefox rico Sube Espera, para lanzar cueva Ah, vale, vale Sí, yo ya la lancé Por aquí estoy escuchando enanos What the fuck Eh ¡Wupi! ¡Wupi! Les empujé ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Me muero, me muero! ¿Estoy vivo? Ah, que me mata Ah, no No me quiere matar A ver Voy, 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 ¿no? Me mato ¡Adiós, chiquillo! Ah, no, estoy vivo Soy el puto amo ¡Wuh! Otro relato Bien Ese Ese era complicadillo De coger Bueno, a ver No complicado, pero No O sea, saltable Me lo podía haber saltado Si fallaba Oye, pero No te subas, coño Que pesa más Pero ¡Firefox! ¡Firefox, tío! ¿Será zorro, cabrón? Pero Esos bichos que son ¿Has visto la boca que tienen? La tienen abierta Tienen unos pedazos de dientes, chaval Que Mejor que sean aliados, ¿no? Porque como sean enemigos Tenka el diente Y adiós Adai Adiós Firefox Oye Oye esa piedra, ¿eh? ¡Cuida! La madre que los parió Que parece ser enemigos Luna Luna Nika What the fuck Me va a lanzar piedras, ¿no? Y tengo que esquivarlas ¡Ay, ay, ostias! Pero Pero esquívalas ¿Por qué no las esquiva? Yo esquivé la piedra Me voy a poner con la niña aquí Bien Otra Please Creo que ya llegó Creo que ya llegó Creo que ya llegó Fuego Un palo Un palo Algo Nada O sea, no cojo nada Sigo Sigo pa'lante El palo Aquí hay un palo Pues no Sigo pa'lante Y ya está Pues Pues mira Podía haber seguido O sea, no tenía No tenía ni que haberlos molestado Podía haber ido por aquí Técnicamente A ver Hay que empujar esto Firefox Ven pa' aquí Pero no te me subas a la caja Firefox, chiquillo ¿Qué pasa? Que me tienes que subir por aquí, ¿eh? Criatura La Virgen María Quita Quita No, no, no Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos a ese Firefox Muy bien Hostia Me da que no, ¿eh? Me da que saltando no llego Necesito la cajita Oye, ¿y los enanos? Porque los enanos vinieron por aquí ¿Cómo pasaron por aquí? Ah, este es el tambor que cogí No, no me enteré O sea, yo vi que como que cogió algo, ¿no? Pero pensaba que era una piedra Y después la soltó Si, pero si, pero si, pero si, el tambor Si, esto es cierto Pero Eso, eso, dame Esto, eso, dame Esto, eso, ¿no? Esto, eso, dame Esto, eso, eso Esto es un arma, ¿eh? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué le das el tambor? Cállese, señor Ah, boleadora Vale, y me van a enseñar a... Mira, conseguí todos los pájaros Todos los búhos estos, ¿no? Has encontrado todos los relatos culturales Bien Encontré los tres Pero como uso el tirabuzón este Pero sube, hombre ¿Cómo lo uso? ¿Cómo? ¿Cómo? Con el... No, con este tampoco Con este tampoco Yo creo que me van a enseñar Dentro de poco, ¿no? Está yo Se rompe, se rompe Gracias Mantén pulsado Esto ¿Seguro? ¿Esto? Ah, pues sí Ah, ok Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Ya, ya, ya Ya lo pillé, ya Oye, ¿qué le pasa a Firefox? ¿Qué le pasa a Firefox? ¿Estás bien? ¿Tienes frío? Está, está Está drogado o algo, tío No, no está bien, ¿eh? No está bien Esos temblores Esos temblores Es la adicción Sí, 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 sí Eh Ven, coño Jolines Cuando llevas un periodo de abstinencia Sin tomar la droga Pues ahí Ahí falla algo, ¿sabes? Ahí Es normal Que tiemble tanto ¿Esto lo rompo con esto? La leche Qué potencia, ¿no? Qué poderío ¡Ostras! Oye, eso no vale Eso no vale Pero Pero si cuando salté Es cuando empezó el viento Eso es de guarros ¿Serán cerdos? Se supone que el tiempo Tiene su espíritu Y son buena gente, ¿no? Oye, le di al B, ¿eh? Le di a... Tarde, tarde Vamos, anda, vamos Lanza tus piedras mágicas ¡Ay, el viento! Al B, al B Venga Bien Con la mano a punto Y fuego Viento, espérate Bien Uf Ah, vale, vale, vale Ya decía yo Porque yo... ¡Eh! Tarde, tarde Estaba... Estaba usando el ataque Y no podía Ya, coño No No, no, no ¡Fuego! Espérate Que el viento va a soplar ahora, ¿eh? Vamos Bien ¡Hombre! Esto ¡Wey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me sigues? ¡Sígueme! ¿Por aquí? ¡Hola! Espíritu 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 Ven, por aquí ¡Guau, guau, guau, guau! Por aquí Luna Te toca ¡Nye, nye, 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 nye! Sube Llévanos para arriba, ¿no? ¿O no? Bueno, desde aquí Subimos ¡Yupi! ¡Vamos, Firefox! Ya, coño Vamos Que nos ayuda el viento Venga, venga, venga Que está a favor ¡Ahí! Baja un poquito, criatura ¡Firefox! Cuidado, Luna ¡Ay! No, para el otro lado, mi niño Para el otro lado ¡Vamos! El viento nos ha hecho un cable ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! Vale, primero Primero La chavalina Y después ¡Pero ¡Baja para abajo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Bien! Y después Firefox Vamos, para el otro lado ¡Eso es! Dios Menudo leñazo, eh Es que tiene pinta De ser un buen golpe Potente, ¿sabes? Doloroso ¡Ostras! ¡Ostras! Que tienen la... O sea, son como dos granos enormes ¡Eh! ¿The fuck? Vale, ahora ¡Eh! ¿Pero cómo lanza ola de fuego? ¡No, no, no, no! ¡Es bien! Cambia de personaje Cambia de personaje ¡Fuego! 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 Pero ¿Pero cómo lanza eso? ¡Hala! ¡No, no, no! Lo abrí, lo abrí Vale ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? ¿Pero yo no estaba arriba y al abajo? ¡Corre! ¡Vamos, Firefox! Pero bueno, Firefox no se debería llevar mal con el juego, ¿no? Es... Es Firefox, al fin y al cabo, es... Cuidado que no vamos a hacer daño ¡Yepi! Cuidado que esto se... Vale, él por arriba, nosotros por abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué una mierda! ¡Cuidado! ¡Qué va, va! El cabrón es rápido, tío ¡Eh, pero lánzala! ¡Lánzala! ¡Ay, ay! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Ah! ¡Toma el por culo! ¡Oh, oh! ¡Tenemos un problema! ¿Pero a qué precio? Bueno, ya hemos terminado el capítulo 2 Ahora vamos a poner los relatos culturales que hemos desbloqueado Esta vez son 3 Son 3 Son menos Que en el... Que en el vídeo anterior Que eran unos 7 aproximadamente Pero eran 2 o 3 que ya venían predeterminados Más... 3 o 4 que desbloqueabas El latido de la comunidad El latido de la comunidad El latido de la comunidad Es algo común en todas las culturas en Alaska Todas las culturas tienen un tramo Que puede tener algunas diferencias estilísticas O diferencias en los materiales que se han hecho Pero todavía es una reconocimiento de la vida y la vitalidad Y el tramo hierro es el corazón Y cuando continúes tramo de pronto Será en línea con tu corazón Porque eso es lo que es supposed a ser El heartbeat de la comunidad Y que symbolizan vitalidad Y es la sensación tremenda de estar en una sala Y tener una longa reunión De todos los drummers Y tener esa sensación de unidad Y todos cantando en harmony El tramo beat en unison Es la sensación de unidad Es la sensación de unidad Y saber que eres conectado Que eres en la tierra Que eres conectado Y salvo la gozadera Y salvo la gozadera Y salvo la gozadera Y salvo la gozadera ¡Gracias! Y con la semporees Seres pequeños. Interesante. Tal piloto al que habitan obviamente de hashtaggo. Hay alguien que encontraron. Hay un lugar a mi por favor, pero no professora nadie. Lizzie punida como los amigos. Puedes ser Leveales, omero, omero. Puedes ser DOE. Y el tiempo y luego pasamos la oportunidad de verlos, especialmente si quieren verlos. Luna, la verdad que es a los estamos en Alasca general y la history. y cómo interactuamos con la naturaleza alrededor de nosotros. Boleadora. Bola. La bola es lo que llamamos Quilamitán, y la Quilamitán es creada de sinure, que se conecta con una gana pesada, que se puede agarrar. En mi caso, en mi caso, estaba grabando a gana. Cuando estaba grabando a gana, cuando estaba grabando a gana, cuando estaba grabando a gana, cuando estaba grabando a gana. Y es bueno para grabar a gana. Si tienes una grabación de gana, no puedes hacer mucho ruido, así que puedes usar una cámara de gana, para obtener una gana de gana, ¿sabes? So, Boleadora es una muy buena herramienta para grabar a gana. Entonces, ¿sabes? Cuando se flota, lo saca y lo saca a la gana, y ahí se van.